La Patrona de la Comarca de Aliste reúne cada 2 de julio a miles de personas que comparten fiesta y devoción, en la que fue Villa Templaria, en Alcañices, recreando la tradición de los actos religiosos, misa solemne y procesión popular organizada por la Cofradía del XVI para honrar a una imagen que venera toda la comarca y a la que se le atribuyen muchos milagros. Se detecta la masiva presencia de migrantes para pasar las vacaciones estivales, además de muchos amigos y devotos procedentes de Portugal que comparten y acompañan el alegre desfile de la Virgen de la Salud. La víspera se ha mantenido el rito de la quema de urces, que precisamente recuerda la antigua colaboración de los portugueses en los preparativos de la romería. La Virgen de la Salud suscita mucha devoción en forma de ofrendas, agradecimientos, ruegos y peticiones relacionadas con la salud física y mental, la individual o la de los seres queridos, en un santuario que ha sufrido dos incendios graves. El de 1917 quemó la imagen original. Esta fue donada por la familia Aguiar en 1920, llama la atención su descendimiento desde el altar al carro en el que procesiona, con un mecanismo de poleas que se activa lentamente a lo largo de la misa mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!